Aquí traigo la solución a todos nuestros problemas. ¿Una hucha? ¿Qué sugieres? ¿Que pidamos por la calle y así conseguir dinero para anunciarnos en todas las revistas que se publiquen? Propongo que Tejido Silva se convierta en el principal patrocinador de la campaña de las escuelas. Pero eso es mucho dinero. Exactamente el mismo que nos íbamos a gastar en publicidad, pero con una diferencia fundamental. Esto no solo es publicidad, es algo positivo. Ya sé por dónde vas. Pues a mí, como no te expliques mejor, no... Que Tejido Silva siempre acapara portadas con titulares que no nos benefician en nada. Siempre relacionados con el tráfico de opio o la detención de don Ricardo. Claro, y si hacemos una buena aportación a la campaña, por fin se hablará de Tejido Silva, pero por algo bueno. Exactamente, y Tejido Silva no estará relacionado con el tráfico de opio, sino con una buena causa... Amparada además por la reina Victoria Eugenia. Eso es. Eso sí. ¿Te ha ocurrido a ti solo? Sí. Bueno, no del todo. La señorita Celia vino a traer la hucha y entonces se me ocurrió. Es una idea fantástica. Habría que hacer algunas llamadas a los organizadores. Perfecto. Buenos días, padre. ¿Cómo se encuentra hoy? Dolorido, para que te vea decir otra cosa. Creo bien. Contento de verte. Me alegra ver que está mejor. ¿Te ocupaste de lo que te pedí? Sí. Hablé esta mañana con sus proveedores, con los turcos. Y me han dicho que van a enviar media tonelada de opio a la tienda. Sabía que estás perfectamente capacitada para ocuparte de todo. Pues no, no lo estoy. No he pegado ojo en toda la noche. Padre, la tienda es pequeña. Tanta cantidad llamará la atención. Tranquila. No, no estoy tranquila. Estoy muy asustada. ¿Y si algún cliente sospecha? Maradina, ¿cuántas veces me has dicho que sabías de negocios? Que sabías cómo tratar a los proveedores, cómo organizar las tareas. Esto no es lo mismo, padre. En el fondo, sí. Se trata de comprar y vender. Si te preocupa que las cantidades sean demasiado grandes, habla de nuevo con los turcos y pídeles que manden la misma cantidad, pero de manera gradual. ¿Pero entonces los ingleses? Sí, no pasa nada. Habla con ellos también y les dices que recibirán la misma cantidad. Pero no toda de golpe. No sé, no es lo que ellos esperaban. No, hazme caso. Conozco a este tipo de gente. Llevo tratando con ellos muchos años y son hombres de negocios. Mientras sigan recibiendo su mercancía, el resto les da igual. No da igual, padre. Mire dónde está y cómo está. Yo estoy bien. Quizá haya llegado el momento de dejarlo. Le han encarcelado por comerciar con opio y sigue haciéndolo. ¿No cree que ha llegado el momento de abandonarlo? No, no. El peligro no está en ir a la cárcel. Ni siquiera en que me juzguen y me condenen, Carolina. El peligro está en que los cargamientos de opio no lleguen a Londres. Y eso es el auténtico peligro, ¿no entiendes? ¿De verdad cree que volverían a atacarle si dejan de llegar las mercancías? Carolina, confío en ti. ¿Y en qué sabrás ocupar mi lugar en el negocio? Sabré estar a la altura. Sé que os lo tendría que haber contado antes, pero me daba mucha vergüenza. Y por eso os pido perdón. No le tienes que pedir perdón. Tú no has hecho nada malo. He engañado a mi marido con su hermano. Y le he abandonado ahora que más me necesitaba. ¿Y cuántas veces te ha engañado él a ti? Simplemente te has equivocado. ¿Y quién no se ha equivocado de las que estamos aquí? Todas. Pero, ¿y qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Te vas a ir a vivir con Cristóbal a Mancebada? ¿Creéis que no debería hacerlo, verdad? Yo creo que hay que ser valiente. Y te aplaudo porque tú lo has sido. Yo estoy con Diana. Si tú amas a Cristóbal y estás segura de tus sentimientos por él y él de los sentimientos que tiene hacia ti, adelante. Bueno, a ver, pero... ¿Pero qué es lo que va a decir la gente? ¿Que dejas a un hermano para irte con el otro? Elisa. No, Diana, es lo que va a decir la gente. Hay que pensarlo. Lo que sí que os pido, por favor, es que seáis discretas. No sé cuándo volverá Rodolfo. Ni siquiera sé si va a volver algún día. Pero os pido, por favor, que mantengáis todo esto en secreto. Seremos discretas, Blanca. Tranquila. No tengas miedo. Llevas mucho tiempo con miedo de lo que diga y piensa en los demás. Ya es hora que hagas lo que te salga del corazón. Cuenta con nuestro silencio. Y con nuestra ayuda. ¿Verdad, Elisa? Claro que sí. Yo no voy a decir nada, Blanca. Ay, muchas gracias. No sabéis lo feliz que me hacéis. Apoyándome y entendiéndome. No deberías haber cargado con este peso durante tanto tiempo tú sola. Vas a dar un paso muy importante y nosotras te vamos a apoyar. Claro que sí. Bueno, yo es que tengo la lectura del testamento de Hilario ahora mismo y no puedo llegar tarde. No pasa nada. Yo me voy a la fábrica también. Estamos contigo. Gracias. ¿A dónde vas? Sigue durmiendo, anda. ¿Te marchas? Sí, pero volveré enseguida. Cristóbal dijo que debes descansar. Si quieres les digo que te preparen algo. ¿Una sopa, por ejemplo? No tengo hambre. He hablado con mis hermanas con relación a lo de vivir aquí y han dicho que están de acuerdo. Estaremos un poco justos despacio al principio, pero Celia enseguida se varganzuela. Así que... Son muy generosas, sí. Bueno, no. Hacen lo que deben Luis y lo hacen de corazón. Te cuidaremos muy bien. Y ahora descansando. ¿A dónde te vas? Voy a... A ver a Blanca. ¿No ha estado aquí hoy? No. ¿Juraría haberla oído? Pues no, no. No ha estado. La prensa no deja de hablar de la detención del tío Ricardo y de lo que supone esto para los Luegorri. Así que debe estar muy preocupada. ¿Y qué vais a hacer? ¿Dar un paseíto quizá? Un paseo, sí. Un paseo está bien. Qué bien lo haces. El que... El que... Mentir. Lo haces con una naturalidad pasmosa. Debe ser la práctica. No te estoy mintiendo, Luis. Voy a ver a Blanca. No me tomes por lo que no soy. No soy estúpido. Tú vas a ir a ver a Gabriel. Hay que reconocer que el joyer ha hecho un trabajo finísimo. La verdad que sí. Yo pensé que no los tendría arreglados, pero lo cierto es que Marcedita se ha aportado y lo ha traído justo a tiempo. Bueno, ¿nos vamos a la lectura del testamento ya? Sí, que se pase y llegaremos tarde. Yo creo que va a ser mejor que no vayamos. ¿Pero qué dices? Carlitos, no digas tonterías. Seguro que al final le dé a salvo. Hilario era un hombre muy generoso y ya habíais hecho las paces. Él te quería. Elisa, ¿tú te estás escuchando? Ay, por favor, no discutáis. Deberíamos salir ya. Sí, venga. Que yo creo que va a ser mejor que no vayamos. Elisa, lo digo por tu bien. ¿Y se puede saber por qué no podría ir? Pues mira, yo conozco al notario que se ocupaba de los asuntos de mi tío. Es más, es muy posible que yo cuando acabe notarías trabaje con él. Es un hombre encantador. Sí, además de un gran profesional. Aritos al grano. Pues me ha dicho el notario que mi tío no llegó a cambiar el testamento. ¿Qué? Sigo siendo el heredero único. No. No, eso no puede ser. Elisa, te digo que sí. Pero a mi Hilario me quería. Él me adoraba. No se iba a casar conmigo, ¿no? Ya, pero es que él no tenía previsto morirse antes de la boda, Elisa. Mira, si quieres venir con nosotros, hazlo. Pero yo te quería avisar para ahorrarte el mal rato. Y has hecho... Has hecho muy bien. Te lo agradezco. Ahora, si no os vais ya, igual llegáis tarde. Vamos, Sofía. Me hubiera gustado venir antes, pero ya ha sido imposible. ¿Cómo estás? Pero, ¿cómo habéis podido? Créeme, no tenía otra opción. Claro que había otra opción. ¡Negarte! ¿Y qué hubiera conseguido? ¿Que volviera a denunciarte? ¿O a mis padres? Cualquier cosa mejor que esto, Gabriel. Luis está herido. Te juro que yo no quise dispararle. Puedes preguntarle a Raimundo. Él estaba allí. Lo sé. Raimundo me lo contó cuando le trajo a casa. A la gente le hemos contado que le asaltó un maleante. Supongo que Luis estará... por lo menos furioso. Lo está. Me ha costado mucho escabullirme para venir a verte. Gabriel, tenemos que pensar en tu huida. Luis es capaz de cualquier cosa. Estoy de acuerdo. Mira, el señor Quiñones ha cancelado la gira. Pero yo tengo mi pasaje. Utilízalo tú. Huye cuanto antes. Pero contigo. Tal y como planeamos al principio. No tenemos que coger dos barcos. Podemos ir en el mismo, Francisca. Yo no puedo. ¿Por qué no? Gabriel, Luis está herido en casa de mis hermanas. No le puedo abandonar así, en este trance. Francisca, si ese hombre está herido es porque él mismo se lo buscó. Lo sé. Él te retó un duelo. Pero yo me siento culpable también. Gabriel, yo me casé con él y sigue siendo mi marido. No puedo dejarle así. De verdad que no puedo. Está bien. Entonces te esperaré. ¿Qué? No, ni hablar. Sí, sí que lo voy a hacer. Esa era la idea desde el principio. Huir juntos. Viajar a América y empezar una nueva vida. Tú y yo. Gabriel, Luis está convaleciente. Por favor, tardarán recuperarse semanas. Te esperaré. No voy a irme sin ti. No, claro que te irás. No pienso dejar que pases un día más en peligro. Cada hora que pasa aumentan los riesgos. Te puede encontrar la policía, puede hablar Luis. No voy a dejarte con ese hombre aquí. Pues deberías. Gabriel, Luis no sospecharía nada. Y si nos vamos juntos nos encontrarán. Piénsalo fríamente, por favor. Es la mejor opción. Cogeré ese barco. Te esperaré. Y yo me encontraré contigo. Cuando Luis esté mejor, claro. Prométemelo. Te lo juro. ¡Gracias! ¡Gracias!